Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Karen Bursin ha logrado reconocimiento internacional por sus papeles en series de televisión y películas. Sin embargo, en los últimos años, ha experimentado una explosión significativa en su presencia en las redes sociales. Su talento actoral, carisma y buena apariencia han cautivado a millones de seguidores en plataformas como Instagram, Twitter y TikTok. Los dramas en los que actuó fueron muy comentados y compartidos en las redes, lo que lo convirtió en un referente para los comentarios. Sin embargo, lo que hace especial a Karen Bursin es que su influencia no se limita a promover sus propios proyectos. También usa su plataforma para abogar por causas sociales. Como prueba de ello, Karen Bursin acaba de compartir dos potentes mensajes que apelan a la conciencia de sus 11 millones de seguidores. El primero de ellos se refería al calentamiento global. Esto es después de que la NASA considerara julio de este año como el mes más caluroso. Registrado. Es hora de actuar, él señaló. Karen Bursin, una vez más sobre el tema. De la contaminación ambiental en su segunda publicación, crea conciencia sobre el impacto. Que esto crea llamando la atención sobre los objetivos. Nada de lo que usamos durante unos minutos ha afectado al medio ambiente durante siglos. No contaminen, subrayó. Karen. Que nos afecta a todos por igual así se dedicó a las causas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!